Hola charquitos, ¿qué tal estáis? Es mucho tiempo, ¿verdad? Pero es que llevo años desaparecida porque me enganché a otro juego y a TikTok y vaya, vamos al grano Todos estos logros de dominio que decís que no os lográis encontrar por ningún lado, son parte de muchos logros más de Ends of Dragons, ¿vale? Tenéis que hacer todo esto Imagino que cada logro os llevará a un mapa donde hay estos circulitos y de abajo veis que van saliendo pececitos Lamentablemente, como no tengo la expansión, no os puedo guiar mapa por mapa haciendo estos logros Pero bueno, yo ya os aconsejo que tengáis la expansión, hacéis todos los logros la historia hasta llegar a la zona de pesca ¡Hasta luego!